Este es mi primer poemario de poemas románticos, más que todo, y bueno, me hizo mucha ilusión, hace dos años lo escribí y quiero leer un par de poemas, bueno, los que salgan aquí al azar, no sé, a ver, estos dos que dice, luna, entran por mi ventana los cristales rotos de la luna en celo y me encuentran enredada en tu cintura, entran por mi ventana la sonrisa del sol y se asoma en tus pestañas, el aire canta al vuelo de una paloma que recién despliega sus alas al amanecer. Este otro dice paisajes, se pone el sol y nuestras sombras alargadas se pierden en la arena una tarde de verano, el sol náufrago en el olvido mientras nos bebemos las palabras calladas de los besos, tú y yo, paisajes distintos con azules y grises que se lavan la cara junto al mar. ¿Leeré alguno más? Este, este que me gusta mucho y es una reivindicación a cuando nos olvidamos de las personas y no debemos de hacerlo. Dice así, demasiado tarde, nunca es demasiado pronto para decirte quiero, para abrazar, para dar las gracias, para amar y dejar que nos amen, para recordar que la vida es corta y quien sabe si se van o nos vamos sin decir todo aquello que callamos, pensando que ya vendrá el momento, nunca es demasiado pronto para pedir disculpas, para perdonar, nunca es demasiado pronto para vivir el momento. Hay dos días que no existen, el ayer y el mañana, y el abrazo que no dimos se queda congelado en el recuerdo.